El capítulo 25 trata principalmente de la decisión de don Quijote de hacer penitencia en la Sierra Morena. La pregunta inmediata tiene que ser, ¿qué ha hecho nuestro hidalgo para creer que tenga que hacer penitencia? Como veremos, Sancho Panza tiene la misma pregunta. Quizás las pistas de la respuesta estén por allí entre los detalles del capítulo. Para empezar, Sancho se queja del hecho de que su amo le haya mandado no hablar y le expresa su deseo de volver a su casa porque al menos allí puede hablar todo lo que quisiera. Incluso trae su asno al tema, diciendo que si los animales hablaran como hablaban en tiempo de guisopete, es decir, hisopo, fuera menos mal porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana. Cuando don Quijote alza la prohibición, Sancho inmediatamente le pregunta, ¿qué le iba a vuestra merced en volver tanto por aquella reina Magimasa, o como se llama? ¿O qué hacía al caso que aquel abad fuese su amigo o no? Que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco. A esto, don Quijote responde que él sabe muy bien cuán honrada y cuán principal señora era la reina Madásima y que además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades y agrega que está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean. Después de que Sancho desata una hilarante serie de refranes poco coherentes, don Quijote vuelve a censurar a su escudero. ¿Qué va de lo que tratamos a los refranes que enhilas? Por tu vida, Sancho, que calles y de aquí adelante entremétete en espolear a tu asno y deja de hacerlo en lo que no te importa. ¿A qué asno se refiere don Quijote? Luego cuando Sancho dice que no tiene sentido que vayan buscando a un loco que luego les va a hacer otro daño, don Quijote le informa que tiene en mente otro asunto. Te hago saber que no solo me trae por estas partes el deseo de hallar al loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña. ¿Qué hazaña es esa? Don Quijote tiene en mente imitar al gran Amadís de Gaula, que era uno de los más perfectos caballeros andantes, y encima fue él solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Aquí estamos ante el tema renacentista de la ejemplaridad. Una estrategia moral política de los humanistas era traer ejemplos de la historia medieval o clásica o religiosa para modelar el comportamiento adecuado, o sea, la virtud, que debían de imitar sus respectivos estudiantes, en particular los príncipes y los grandes de las cortes por toda la Europa Occidental. Curiosamente, hacia mediados del siglo XVI, las cortes de países como España, Inglaterra y Francia, empezaban a considerar cada vez más a los héroes ficticios de las novelas de caballerías como sus ejemplos favoritos. Aquí notamos la precisión con la cual Don Quijote refleja esa nueva preferencia, pues dice que igual que e incluso mejor que los héroes clásicos como el Ulysses de Homero o el Eneas de Virgilio, el Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos. Pero fijémonos bien en la especificidad de lo que Don Quijote va a imitar. No le interesan los actos épico-militares del Amadís, como fue el hender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, etc., sino su acto de penitencia amorosa, cuando se retiró, desteñado de la señora Oriana, a hacer penitencia en la Peña Pobre, mudado su nombre en el de Beltembrós. Cuando Sancho todavía no capta la idea, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Don Quijote agrega al ejemplo de Amadís el de Roldán, pero no el del soldado sangriento en la épica francesa, sino el del amante perdido del Orlando furioso de Ariosto. Quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al valiente Don Roldán, cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro. Esta alusión a la deslealdad sexual de Angélica con un mozo moro va directamente al tema de la pureza racial que hemos venido detallando a lo largo de la novela. Esto, junto con el hecho de que Don Quijote quiera hacer penitencia, sobre todo de manera emotiva, sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimiento, subraya otra vez la idea de que la identidad étnica está involucrada en todas las locuras violentas de la Sierra Morena. Por si acaso no lo captamos, Sancho le pregunta a su amo, ¿qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con moro o cristiano? Y aquí está el punto según Don Quijote. El toque está desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hiciera en mojado? Sancho, amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan feliz y tan no vista a imitación. Loco soy, loco he de ser. La lógica del loco siempre nos será difícil de entender, pero notemos que el acto de penitencia del caballero se valora muy por encima de cualquier infidelidad por parte de la amada. En esto, Sancho hace un paralelo entre la locura amorosa de Don Quijote y su creencia de que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino. Agregando su opinión al respecto, la vacía yo la llevo en el costal toda abollada y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella. ¡Hala! Pero si el estudiante ya la hizo pedazos. De todos modos, no nos debería sorprender que surja de nuevo el debate entre amo y escudero sobre la realidad de las cosas, con Don Quijote insistiendo en la postura relativista. Eso que a ti te parece vacía de barbero me parece a mí el yelmo de mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Incluso hay un desliz escatológico por parte del hidalgo cuando dice que puede que otros vean un bacín, pero es que no saben su valor verdadero. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.